Si quieres conocer tu bici a fondo de verdad no dejes de ver este vídeo. Cuando hablamos de la geometría de una bici nos referimos a los ángulos y las medidas que conforman cada tubo, pieza o parte de nuestro cuadro. La geometría determina completamente el comportamiento de una bici y la mayoría de sus parámetros están relacionados entre sí. Los fabricantes buscan el equilibrio para conseguir el diseño más eficiente en función del tipo de bici y del uso que se le va a dar. Hay grandes diferencias entre la geometría de una bici de rally y la de una de descenso o entre la de una bici de carretera escaladora y una de gran fondo o de triatlón. Vamos con los conceptos más importantes que debéis conocer. Ángulo de dirección se trata del ángulo del tubo de dirección con respecto a la horizontal de modo que 90 grados significaría que la horquilla estaría completamente vertical y cero grados completamente horizontal. Los ángulos suelen variar entre los 73 grados en bicis de carretera y los 63 de las de descenso. Un ángulo por encima de 70 grados hace que la bici sea nerviosa, muy reactiva en los cambios de dirección a baja velocidad, que se pegue bien al terreno en subidas y que nos permita rodar más rápido. Estos ángulos son propios de bici y carretera en el rango superior de entre 72 y 73 y entre 70 y 71 para las bicis de montaña de rally, aunque la tendencia actual en este tipo de bicis es hacia direcciones más lanzadas y ya es habitual ver ángulos de 69. Por el contrario, un ángulo por debajo de los 68 grados hace que la horquilla vaya más lanzada y la rueda más adelantada, consiguiendo mayor estabilidad en descensos rápidos y haciendo que sea más difícil hacer el efecto catapulta saliendo por encima de la bici cuando frenamos de golpe o chocamos contra un obstáculo complicado de superar. La parte negativa viene en las subidas, pues la rueda delantera recibe menos peso del ciclista y tiende a levantarse con facilidad y a perder contacto con el suelo. Ángulo del tubo del sillín. Se trata del ángulo del eje del tubo del sillín con lo horizontal, igual que antes, para que se entienda, 90 grados nos daría un tubo completamente vertical. Este ángulo suele estar entre 72 y 74 grados y marca el retraso del sillín con respecto al eje de pedaliez. Un ángulo más cerrado del tubo del sillín retrasa la posición de pedaleo y el centro de gravedad, provocando mayor estabilidad en las bajadas, pero menor agilidad y efectividad de pedaleo en llaneos y subidas. Los ángulos más verticales los podemos encontrar en bicis de contrarreloj o trialón, donde prima el rendimiento y no se necesita una gran estabilidad ya que los recorridos suelen ser poco revirados. Siempre podremos ajustar o compensar un ángulo inadecuado para nosotros eligiendo una tija recta o retrasada y adelantando o atrasando el sillín en sus raíles. En resumen, estos dos ángulos se encargan de posicionar al ciclista sobre la bici. Longitud de vainas. Es la distancia entre el centro de eje de pedalier y el eje de la rueda trasera. Cuanto más corta sea la distancia, más eficiente será la pedalada. Menos energía se disipará, la cadena será más corta, la rueda trasera recibirá mayor carga de peso aumentando la tracción y el cuadro será más rígido. Las medidas mínimas, como es lógico, las va a marcar el tamaño de la rueda y el posible balón de la cubierta que queramos llegar a colocar en la bici. Y si las vainas son más largas, lo que se consigue es mayor estabilidad bajando, porque se aumenta la distancia entre ejes. Como hemos dicho antes, todas las medidas y los ángulos están relacionados entre sí y unos afectan a otros. Longitud del tubo horizontal. Se trata de la distancia entre el eje del tubo de dirección y el eje del tubo del sillín. Como antiguamente los tubos eran horizontales de verdad, no había ninguna duda sobre esta medida, pero cuando llegó el slupin, el susodicho tubo ya no era horizontal. ¿Y cómo lo medimos entonces? Pues es una medida virtual que va desde la parte superior de la pipa de dirección en horizontal hasta la proyección del eje del tubo del sillín. Es una medida que cambia mucho la posición del ciclista sobre la bici. Distancia entre ejes. Como su nombre indica, es la distancia entre los ejes de las ruedas. Cuanto más larga sea, obtendremos más estabilidad, pero una bici más difícil de girar, menos reactiva y menos rígida. Por tanto, las bicis de descenso serán más largas que las bicis de rally y en carretera las bicis escaladoras y de máximo rendimiento serán más cortas que las de gran fondo, que buscan algo más de comodidad y estabilidad. Esta medida resultará de la suma de otras, como la longitud de vainas, la longitud del tubo horizontal, el ángulo de dirección o el avance de la horquilla, que lo trataremos en otro vídeo. Longitud de la pipa de dirección. Es la medida de la pipa de dirección que va a marcar la altura del manillar. Un buen ejemplo, que os explicamos en el vídeo sobre los diferentes tipos de bici de carretera, es la diferencia que se aprecia entre una bici de rendimiento y una de gran fondo, donde se busca una colocación del manillar más alta y, por tanto, una postura más cómoda y relajada. Siempre podemos modificar la altura del manillar también cambiando la potencia o añadiendo, quitando arandelas de dirección. Altura de pedalier. Es la distancia entre el eje del pedalier y el suelo. Está muy relacionado con el centro de gravedad de la bici. El pedalier más alto hace que la bici sea menos estable, ya que el centro de gravedad también estará más alto y, sin embargo, será mejor para rebasar obstáculos como piedras o ramas. Y no solo por el eje de pedalier, sino también por los pedales, ya que será más fácil tropezar con ellos cuando el terreno es irregular. Normalmente, las bicis de rally tendrán una altura de pedalier menor que las de descenso o enduro. También hay que tener en cuenta que cuando la suspensión de una bici se hunde también afecta a esta medida y cuanto más recorrido tiene mayor variación habrá. En este vídeo hemos repasado las medidas en los ángulos más importantes, pero en el siguiente sobre geometrías veremos otros parámetros interesantes y muy de moda. Si quieres conocer tu bici a fondo de verdad, no te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Siempre os agradecemos el me gusta y si os ha sido interesante o habéis aprendido algo. No olvidéis suscribiros al canal para estar siempre al día y nos despedimos con una sonrisa. ¿Es aquí la asociación donde ponen botes de frutos secos? Dice, sí, pasa. Dice, hombre, al menos esperará que me apunte, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo.